Fiorella Bruno dice que sufrió mucho tras la separación con Jimar. A ver, esto aquí viene de un proceso ya hace dos años más o menos. Viví momentos súper duros y ojo, ya está superado, pero lloro, o sea, me da ganas de llorar porque me acuerdo de esos momentos difíciles que yo viví. Los viví sola, sola completamente. Mucha gente, mi familia quería estar ahí, yo no quería. Mis amigas querían estar ahí, yo tampoco quería. Nunca sube falta de consejos ni nada, pero yo quería vivir mi proceso, mi duelo, sola. Entonces, cada vez, esto aquí se me hacía más difícil, me negué a visitar a un psicólogo y una mamá me decía, ah, no, un psicólogo, un psiquiatra, no es que estés loca, pero necesitas ayuda. La terapia es buena. Y yo decía, no, hasta el día de hoy no voy a ninguno, la verdad. Siempre me negué a eso porque yo, yo me venía a un espacio y decía, o sea, yo me veía y decía, no soy yo. O sea, yo perdí todo, o sea... La misma que vemos en pantalla. Yo sentía, yo sentía que perdí todo, como que todo se me vino abajo. ¿Sientes que perdiste todo o que te perdiste a ti misma? No, me perdí yo misma. O sea, me descuide de mí. Puse de prioridad cosas que realmente no valieron la pena. ¿Como cuáles? Como cosas que pasaban que ya no valen la pena recordar. Pero yo realmente estoy aquí y justamente ayer les dije, me gustaría estar ahí. Porque creo que mucho tiempo, llevo más de un año callada, por respeto, porque yo no quiero echarle la culpa a absolutamente nadie. Esto aquí es algo personal. Creo que muchas veces me sentí súper sola, fea, gorda. La gente, cuando la cito me hacía notas, la gente me destruía, me decía que estaba acabada. Una persona que yo quise muchísimo en mi vida. Y sus palabras, en vez de como que apoyar, o sea, me destruyeron más. O sea, yo quería una persona muy especial en mi vida. Y él una vez, me acuerdo que me dijo, tienes manos de chancho, te ves vieja, estás acabada. Y todo eso a mí me hacía peor. O sea, yo quería comer más chocolates, quería comer, o sea, todo, todo, todo. Exacto. Entonces yo creo que eso fue. Luego, después de que yo sentía que había perdido todo, comencé a salir, a salir. Ustedes me veían muchísimo. A mí me gusta salir. Obviamente, y soy mamá y tengo que disfrutar y hay tiempo para todo, para estar con los hijos, para salir a la playa, para irse de farra, lo que sea. Pero fue un exceso, yo creo, de todo. Fue un exceso de comida, fue un exceso de alcohol en su momento, porque yo, en ese momento, yo me quería morir. Era lo que yo sentía y es algo que yo nunca, nunca lo había dicho. Ni en mi Instagram, ni en ningún lugar, pero creo que es hora de abrir mi corazón. Y en ese momento yo no, cuando estaba en una depresión silenciosa como la viví yo, no pensaba ni siquiera en mis hijos, en nadie, porque tú estabas como en un mundo gris. Entonces, hoy decidí venir acá para abrir mi corazón, para ser sincera, y que sé que tú también puedes estar pasando esto, y no hay que echarle la culpa absolutamente a nadie, porque esto es de acá y de acá. Yo estaba vacía. Es como, siento que volví a nacer. Esa es la verdad. Bueno, es muy triste escuchar todo lo que está diciendo Fiorella Bruno, pero al final a muchísima gente le sucede, a muchas personas, y yo creo que eso también es parte de la etapa de crecer y madurar. Yo creo que nadie es perfecto y no llegas a la vejez y a tener tanta experiencia sin errar. Así que es de humanos equivocarse y es extraordinario reconocer los errores y no volverlos a cometer. En este caso, yo creo que Fiorella Bruno ha sido muy valiente al aceptar primero un reto, un reality en donde se está exponiendo su vida privada, está exponiendo sus emociones, sus sentimientos al público. Ustedes saben que siempre hay dos tipos de público, uno que te acepta como eres y se solidariza, y el otro que se aprovecha de esa situación para lanzarte miércoles y seguirte denigrando. No justamente sobre esto, ella hablaba de que cuando se separó de Jimar pasó un duelo bastante duro, bastante triste, se sentía mal, se sentía vacía, pero al final comprendió que el vacío que tenía no lo podía llenar con un hombre, con otro hombre, con un amor, con dos amores, no. Al final se enfocó en ser una buena madre, que es lo que le queda ahora, en trabajar duro y en poder seguir progresando. Ella ha sido muy criticada. Ojo que en una ocasión hasta le dijeron que tenía un hijo de cada marido, que si ya iba por el tercero, que se enamoraba muy rápido. Y yo creo que al final del día, pues acuérdense que ella nunca tuvo papá, porque su papá falleció cuando era muy pequeña, y esos pequeños vacíos paternos o maternos en algunos casos, hacen que te lleven estos problemas a cometer los errores que justamente ella cometió. Pero nunca es tarde para remediarlo. Ella es joven, es muy bonita, tiene el tiempo todavía para redimirse, para salir adelante y para poder ser un gran ejemplo para sus hijos, sin duda alguna. El tema de Jimar yo creo que ya debería quedar cerrado, ya este hombre ya debería sacarlo completamente de su vida, si no la supo valorar en su momento, que ella quede ahí, ¿no? Y ella también, bueno, cometió sus errores dentro de la relación. Dice que se volcó directamente a farrear, a beber y se perdió en ese mundo, pero ahora está lista para retomar una nueva historia. Justamente Jimar Vera nos comentó en nuestra cuenta de Instagram de No es Chisme, ¿Cuál es el afán de poner mi foto? Así no se hace farándula. Yo me separé hace dos años. Ella dice, después de la separación, quiere estar sola, vivir duelo, vivir en su proceso de separación. Sola. Dice, me descuidé de mí, empecé a salir a comer y a tener excesos. Yo he tenido parejas, asumo que ella también. Así que me parece desubicado que pongan mi foto. Y obviamente la gente nos respalda en Instagram. Y empezó a comentar que Fiorella fue la que lanzó la punta de que ella sufrió por Jimar Vera. Y así es. Respondiéndole justamente a Jimar sobre esta cuestión que nos hace. ¿Por qué su foto? Porque está hablando de él. Está hablando de la ruptura con él. Entonces, ¿a quién más vamos a poner? Obvio, a Jimar Vera. Eso no quiere decir que estemos culpando a Jimar de todo lo que le pasó a Fiorella. De hecho, ella misma lo dice. No lo quiero culpar a nadie. Porque al final ella es responsable de sus actos. Todos tenemos la libertad de decidir qué queremos hacer. Siempre hay dos caminos. Elegir el bien o elegir el mal. Y a veces nos queremos ahogar un poquito en el mal para luego también poder estar bien. Así que déjame saber en los comentarios si en algún momento has pasado por algún proceso como el de Fiorella Bruno y como el que muchas mujeres han pasado en su vida. Te voy a leer en los comentarios. Dale like a este video y síguenos.